San José, padre adoptivo de Jesús y esposo de Santa María Virgen, es presentado hoy como modelo y patrono de los obreros, el dispensador de las gracias de Jesús, obrero sobre ellos, a las cuales él añade la preciosa contribución de sus propios méritos. Expresión cotidiana del amor en la vida de la familia de Nazaret fue el trabajo. El texto evangélico precisa el tipo de trabajo con el que San José trataba de asegurar el mantenimiento de la familia, el de carpintero. Esta simple palabra abarca toda la vida de José, vida silenciosa y escondida en la familia de Nazaret. Para Jesús, los años de la vida escondida de la que habla el evangelista al decir, bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos, es entendida también como participación en el trabajo de José. El que era llamado el hijo del carpintero, había aprendido el trabajo de su padre adoptivo. Si la familia de Nazaret, en el orden de la salvación y de la santidad, es ejemplo y modelo para las familias humanas, lo es también, análogamente, el trabajo de Jesús, al lado de José, el carpintero. El trabajo humano y, en particular, el trabajo manual, tienen en el Evangelio un significado especial. Junto con la humanidad del Hijo de Dios, el trabajo ha formado parte del misterio de la encarnación y también ha sido redimido de modo particular. Gracias a su trabajo con Jesús, José acercó el trabajo humano al misterio de la redención. Jesús, en la sabiduría y la dulzura de su providencia, quiso colocar una vez más en las manos de San José, su padre adoptivo, bajo cuyos ojos aprendió su vida de obrero, todas las gracias que acumuló en ésta durante treinta años, para que él las pierda de nuevo sobre la inmensa multitud de los seres humanos. Reconozcamos aquí un admirable designio de la providencia, de la vida de San José Obrero, vida de humildad y, por esa razón, condenada al olvido. Dios hace surgir un patrocinio que se extiende a miles de millones de seres humanos y se puede decir a la humanidad entera que está sometida a la ley del trabajo. Amén.